¡Hola! ¿Qué tal? bienvenidos al segundo vídeo tutorial del módulo 1 vamos a continuar con el ejemplo que estábamos desarrollando en el primer vídeo la idea ahora es ir un poco más avanzado así que vamos a trabajar con con formulario y cómo se procesan estos datos cuando se envía desde el cliente desde un navegador a nuestro serlet y el serlet va a recibir esos datos en el lupost y lo va a procesar entonces vamos a comenzar desde nuestro serlet hola mundo y vamos a cambiar el contenido que tenemos en el process request entonces acá la idea es implementar un formulario acá lo vamos a pegar bien acá tenemos una página html que se va imprimiendo en el navegador mediante el objeto print writer que es el stream de salida el objeto out que se mediante el response es decir el objeto de respuesta con get writer o obtener escritor entonces con el out print line vamos imprimiendo y generando nuestro documento html y acá está nuestro formulario acá tenemos un clásico el formulario html si se fijan acá en el action va a apuntar hacia el hola mundo html es decir hacia nuestro serlet entonces la idea para procesar la respuesta se tiene que implementar en el to post ya que acá vamos a generar el envío de los datos mediante post para procesar datos de un formulario luego se genera una tabla y por cada cada tr o por cada línea vamos a tener un nombre de campo y el campo acá tenemos un input del tipo text text y le damos un nombre un name entonces este campo se llama nombre el siguiente se llama email saldo nivel de endeudamiento y fecha de renovación luego tenemos acá el botón submit para crear la cuenta o para enviar entonces con esto vamos a ejecutar nuestro proyecto con el cambio con nuestro formulario con nuestro formulario y acá lo tenemos acá levantó nuestro proyecto y acá le voy a poner hola mundo hola mundo hola mundo html entonces ahora se muestra un formulario entonces acá la idea cuando se envíe el form a nuestro serlet lo va a hacer mediante el método post por lo tanto acá en el el do post en vez de llamar al process request que en el fondo el process request lo está llamando el doget y es para mostrar el formulario acá lo que vamos a hacer es procesar el formulario entonces acá vamos a eliminar el process request y vamos a generar la respuesta entonces acá acá vamos a generar un documento también html que captura los datos del form y los muestra entonces acá obtenemos el escritor el objeto out obtenemos los parámetros del request mediante el objeto request que se obtiene mediante argumento en el do post y con get parameter obtenemos los campos del request que serían los mismos campos del formulario con el name entonces el nombre el email el saldo nivel de endeudamiento y la fecha se obtienen estos valores del tipo string luego generamos un html una tabla para mostrar los datos ahí esperamos que se que se cargue y actualice el celllet en el servidor entonces acá por ejemplo nombre email saldo nivel de endeudamiento por ejemplo un 5% y la fecha de renovación para el 2016 crear cuenta entonces acá nos genera entonces acá nos genera la cuenta con los datos para que no se rompan los caracteres con acento tiene que estar todo con el mismo set de caracteres entonces acá vamos a dejar acá en vez de UTF-8 el ISO y actualizamos entonces ahora bien el ejemplo es bastante sencillo entonces con el do yet que invoca el process request se encarga de generar y mostrar el formulario en pantalla luego el action apunta hacia el mismo celllet en el cual mostramos el formulario pero vamos a enviar mediante post que es lo más típico para enviar datos de formulario y mediante el do post manejamos y procesamos el formulario obtenemos los datos y lo mostramos en pantalla una forma de trabajar con celllet es la que estamos viendo recién es decir mediante el objeto el escritor el objeto out generamos en el mismo celllet el html ahora lo ideal es separar un poco los roles por ejemplo el celllet se encarga de manejar las peticiones de usuario y vamos a tener las jcp que van a ser las vistas que se encargan de generar la presentación es decir todo lo que sea documento html y resultados que le queremos dar como respuesta al usuario esto básicamente es parte de una arquitectura de tres capas el modelo vista controlador si lo llamamos a un proyecto web entonces donde el controlador o el celllet se encarga de manejar las peticiones de usuario interactúa con el modelo que se encarga de trabajar con los datos persistir y conectarse a la base de datos y la vista se encarga de mostrar la información al usuario en el navegador entonces la idea ahora es tomar este mismo ejemplo y llevarlo a una vista separada del celllet por lo tanto todo lo que es html lo vamos a llevar a un jcp bien vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar en el siguiente para que no sea tan extenso les habló el profesor Andrés Guzmán hasta la próxima y